Hola, que tal amigos, soy yo, su amiga Facunda, aquí estamos de nuevo 6 años después, esta vez me llegó una carta que me tiene muy, pero muy, muy bonita para ti. La carta. Un plan, el baño fue la caca. Sí, con el baño, la caca, la vez me ayudaste. Ve, yo tengo un toro en el pie, ¿podrías ayudar? Ah, pues sí, bueno, tendremos esta vez que ayudarme, pero ¿para qué hacerlo yo? A ver, cálmate. ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Ya estoy harto! ¡No se vale! ¿Por qué no lo haces tú, maldito? Tío, no voy a hacer nada. ¡Al fuego!